Arranca ciclo escolar 2013-2014 para la Universidad Autónoma del Estado de México. Deseamos que el mayor de los restos de este ciclo, que sea también en México, sea también en el Estado de México. Luego de tomarse la foto con los mejores promedios de aprovechamiento escolar, quienes fueron galardonados con la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, en el marco de la ceremonia del inicio del ciclo escolar de la Universidad Autónoma del Estado de México. El rector de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense, doctor en Derecho, Jorge Olvera García, dio la bienvenida a los 67 mil alumnos que para este ciclo escolar conforman la matrícula UAM. Hoy nuestra institución está compuesta por 67 mil alumnos, cerca de 10 mil trabajadores académicos y administrativos, quienes asumimos con compromiso los colores verde y oro. Contamos con 122 programas educativos evaluables de nivel licenciatura, que por su calidad son reconocidos por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y nos colocan en segundo lugar nacional en el concierto de universidades públicas estatales. Esta es la universidad a la que están ingresando, esta es una de las mejores instituciones de educación superior de nuestro México, orgullosamente pública, orgullosamente autónoma. Como desde hace 162 años la ceremonia de inicio del ciclo escolar se ha convertido en una tradición que hoy día es también el escenario perfecto para premiar al alumnado y docentes que han sobresalido a lo largo del último año. Saludo con mucho agrado a los 84 galardonados con la presea Ignacio Manuel Alcabinano Vacío, la cual es nuestra patente de su esfuerzo, dedicación y constancia, así como de su anhelo de superación y compromiso con la creación de una realidad mejor. Saludos con igual entusiasmo a los docentes creadoras a la presea Ignacio Ramírez Calzada, maestra María de Jesús Álvarez Costado y a la doctora Verónica Martínez Miranda, quienes han contribuido de forma excepcional a las funciones de nuestra institución y que son ejemplo de entrega a la vocación académica. Acompañados por el gobernador del estado, Herubiel Ávila Villegas, el secretario de Educación, Raimundo Martínez Carvajal, y el maestro en Derecho, Baruc Delgado Carvajal, los tres egresados de la Casa de Estudios Mexiquenses, así como del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 58ª Legislatura, diputado Arón Urbina Bedoya. El rector de la UAM destacó que la institución se ubica en el segundo lugar en calidad educativa dentro de las universidades estatales de todo el país. Cuenta con 59 estudios de posgrado certificados con reconocimiento de excelencia ante CONACYT. Actualmente la Universidad Mexiquense está vinculada a 151 instituciones de educación superior mexicanas y a 95 extranjeras ubicadas en América, Europa y Asia. De una institución que hoy tiene presencia en 21 municipios del Estado de México y cobertura en 102 de estas demarcaciones. Una casa de estudios que mira el futuro con ojos cargados de esperanza. Lo mismo en Atacomulo, Amecameca, Atizapán, Catepec, Queuchimahuacán, Pescojo, Tenancinos, Betupico y Temazcantepec, o en las ciencias espacias de Huehuetocan y Coahuila, donde la ciencia y el saber se constituyen con paciencia, solidaridad y pasión. Olvera García no dejó de reconocer el apoyo con la que la UAM ha trabajado de cerca con el gobernador del Estado, principal promotor del conocimiento, quien reconoce a la educación como un asunto de interés mundial y el eje de transformación que llevará a nuestro país en el camino hacia el primer mundo. La UAM, entre las primeras 50 de las 3.745 universidades de América Latina, y México subió del 18 al séptimo lugar, seguida, por ejemplo, el NAM, el Sistar, el Banco, el Politécnico Nacional, entre gobernadores. Por todo esto, por las razones expuestos, el señor rector, y por muchas razones más, los mexiquenses los sentimos muy, pero muy orgullosos de nuestra universidad autónoma del Estado de Nueva York. El mandatario estatal también se refirió a los trabajos en materia de educación superior, que se realizan en territorio mexiquense, que para el próximo año ofrecerá aspirantes que no logren un lugar en la máxima casa de estudios, un espacio dentro de las universidades estatales del Bicentenario o universidades politécnicas, para evitar que los jóvenes trunquen su formación profesional, además de anunciar nuevas carreras como biotecnología, ciencias de la decisión, administración de instituciones, administración de capital humano y geología ambiental, entre otras. En el rato participantes, este mismo año, hecho el próximo mes, estarán poniéndose en marcha cinco nuevas universidades politécnicas en la Patacomotu, Atlauga, Chimahuacán, Otro Pepe, Policlanes y Ale, además un tecnológico de estudios superiores en Chimorapa y una universidad tecnológica en Zinacante. Hoy día están en proceso constructivo las universidades del Bicentenario en el Oro, en Putepec, en Acuerva, en EKTP y también se encuentra en el proceso constructivo la Facultad de Medicina de Chimahuacán. Finalmente, Avila Villegas pidió al secretario de Educación se encargará de brindar herramientas a los alumnos que han logrado con su esfuerzo alcanzar los mejores promedios de aprovechamiento académico, con lo que los 84 galardonados recibirán una computadora portátil y becas para estudiar en el extranjero al mayor número de merecedores de la preciai Ignacio Manuel Altamirano, que soliciten estudiar un posgrado o diplomado en alguna de estas universidades. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.